María José Álvarez, presidente del Grupo EULEN, una de las mujeres más brillantes en el ámbito empresarial global, puesto que la corporación que preside tiene presencia en 14 países. También por condición de mujer emprendedora, que ha abogado desde siempre por la participación de la mujer en la empresa de manera directa e igualitaria. Recoge el premio María José Álvarez, presidente del Grupo EULEN. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, al Consejo Editor de Cambio XVI, darles las gracias por otorgarme un premio que nunca me habían dado. No sé si por años o por qué, ya he recibido varios, pero ninguno como mujer. He recibido como mujer empresaria, como emprendedora, en fin, con muchos conceptos, como líder empresarial, en fin. Pero nunca, como es la primera vez que recibo un premio como mujer y me ha sorprendido. Pero sí me gustaría, en un minuto, explicar cuáles son las tres principales razones que, a mi juicio, me han traído aquí, no a mi condición de mujer solamente, sino a mujer, a condición de mujer en igualdad con cualquier hombre, cosa que me parece totalmente normal. En primer lugar, quizás he tenido la suerte de tener unos padres que me han ofrecido estas posibilidades, desde una formación a una carrera profesional que me ha permitido estar totalmente equiparada a cualquier hombre. Y, bueno, sin ninguna duda yo la he aprovechado. Un segundo elemento que han sido todos mis compañeros de trabajo, todos los equipos. En el grupo Eulen, el 50% del personal son mujeres, cosa que me da igual, quiero decir, me da igual. Considero que es lo normal y, como considero que es lo normal, no he tenido que hacer absolutamente nada para que esto se produzca. Ha sido totalmente natural en todos los cargos, cargos directivos, cargos intermedios, técnicos, etcétera. Entonces, tengo que dar las gracias a todo el personal que hoy quizás me hayan permitido estar aquí. Y una tercera cosa ha sido el genio que tengo. Yo sé que tengo genio, pero quizás ese es el que más me ha permitido seguir superando todos los baches que tenemos en la vida, tanto personal como profesional. Yo animo desde aquí, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, a que no dejen pasar ninguna oportunidad. La suerte existe. Sin ninguna duda nos tiene que coger despiertos para que podamos atraparla. Muchas gracias a todos. Y, bueno, y enhorabuena al Consejo de Editor por ofrecerme un premio que nunca había tenido. Muchas gracias. 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 Gracias.